Hola mundo, mi nombre es Isabella Divine, cuento con la edad de 24 años y provengo del país que es fuente del mundo, corazón del universo, Panamá. Me dedico al drag desde hace 7 años y la verdad que es algo de lo que jamás me arrepentiría. El drag me sacó de un momento tan oscuro de mi vida y ayudó a empujarme a emprender un viaje del que jamás quiero que entregué. Isabella es una fusión perfecta entre un artista pop y una supermodelo. Inspirada por el valor de la perseverancia, lucha día a día para seguir creciendo y aprendiendo muchísimas cosas para convertirse en una supermodelo. Me inspiran muchas cosas. Soy un camaleón hecho drag. Trato siempre de innovar y presentar cosas totalmente distintas y presentar una versión nueva de mí misma. Yo soy... Esto y muchísimas cosas más que espero puedan conocer de mí. Es lo que hace de mi vida, sí, la vida de Isabella Divine, una dimensión divina.